1, 2, 3, 4 vamos a trabajar un poco la defensa defensa con la mano derecha 1, 2, 3, 4, 5 y respondo a la derecha otra vez 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y cruza y dos golpes defensa y dos golpes 1, 2, 3, 4, 5 otra vez 1, 2, 1 termina con la derecha final 1 a ver, camina a la izquierda no, porque caminando tirado tirado suensa ahí 3, 2, 3 ya ya frenza ya ya 1, 2, 1, 2 frenza, tronco, tronco ok ya frenza frenza y dos otra vez ya ya frenza ya 1, 2, 3 ya 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 ahora defensa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya ya izquierda izquierda arriba izquierda arriba derecha abajo 1, 2 ya 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 arriba ya 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 arriba arriba abajo abajo ya 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 arriba abajo 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 arriba abajo abajo 2, 2, 3 3 y cruza abajo ya ya arriba arriba 1, 2 abajo 3 abajo abajo 1, 2, 3 1, 2, 3 abajo 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 abajo